Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video de su canal, Obras Maestras del Ajedrez. El día de hoy vamos a continuar con esta serie de video denominada Las Miniaturas de los Campeones Mundiales. Esta vez le toca el turno al genial José Raúl Capablanca, quien tampoco se salvó de perder en algún momento una partida en menos de 20 jugadas. Recordemos que Capablanca fue campeón del mundo desde el año 1921, cuando destronó al gran Emmanuel Lásquer, hasta el año 1927, cuando cae derrotado por el gran Alexander Alekine. Después de esto Capablanca varias veces intentó recuperar el título, pero Alekine nunca le quiso dar la revancha para poder disfrutar de este maravilloso match que nunca se dio. Esta partida se jugó en el año 1933 en Los Ángeles, en Estados Unidos, en una simultánea a la ciega, lo que podría justificar el error tan grave que cometió Capablanca en una fase tan temprana de la apertura. Solamente cayó en 11 movimientos. Así que veamos la partida. Capablanca se enfrenta con un jugador relativamente desconocido llamado Mary Bain. Capablanca con piezas blancas inicia con la jugada E4. E5 responden las negras. Caballo F3, caballo C6, caballo C3, caballo F6. Una apertura de los 4 caballos. Alfil B5, alfil C5, enroque, enroque. Fíjense que la apertura parece bastante normal. Y no se ve claro que algún bando pueda cometer un error tan rápido. Caballo por E5, torre 8, caballo D3, alfil D4, caballo E2, torre por E4. Y ahora Capablanca comete un error bastante grave. A primera vista no parece que sea una jugada perdedora. Pero luego de algunos movimientos, vemos que las blancas tienen graves problemas por sus piezas. Aquí las blancas deciden hacer caballo por D4. Simplemente haciendo una jugada como alfil por C6 y D por C6, la partida continuaría en igualdad. Aunque las negras se han quedado con la pareja de alfiles y tienen un poco más de actividad. Pero después de la jugada caballo por D4, las negras juegan caballo por D4. Y fíjense que el alfil de la casilla B5 se encuentra en problemas. Las negras están amenazando la jugada caballo por B5. Capablanca simplemente comete un error muy grave en este momento. Que es la jugada alfil A4. De repente hubiese podido aguantar un poco más la posición la jugada A4 defendiendo el alfil. O de repente F3 tratando de desviar la atención de la torre de la cuarta fila. Ya que con la jugada que hizo Capablanca, es decir alfil A4, se le escapó un jaque a la descubierta K. Caballo jaque. Y ahora el alfil se encuentra amenazado por la torre negra. Además, luego de rey H1, simplemente viene la jugada intermedia. Caballo por C1. Y Capablanca decide abandonar, puesto que simplemente va a quedar con una pieza de menos. Sin ningún tipo de compensación. Entonces amigos, ¿qué tal esta partida? Para que vean que ni siquiera el mismísimo Capablanca se salvó de perder una partida en tan pocos movimientos. Por supuesto se puede justificar en cierta medida, porque se encontraba jugando un alz simultáneo, además a la ciega. Entonces podría decirse que fue una de las causas por la que perdió tan rápido. Bien amigos, si les gustó el video les invito a que me dejen un like, que se suscriban al canal, que lo compartan con todos aquellos entusiastas del ajedrez. Y que activen las notificaciones para que siempre estés al tanto del contenido que estamos subiendo. Además te dejo por acá al final dos videos de miniatura de esta serie. Si no los has visto puedes ir y ver estas maravillosas partidas. Un gran saludo para todos, se cuidan y nos vemos en un próximo video.